¡Fierta y fiesta, siga la fiesta! ¡Vamos! Fierta y fiesta, siga la fiesta ¡Vamos a llamar el louder! ¡Fierta y fiesta, siga la fiesta! ¡No me quiero dar la fiesta! ¡Fierta y fiesta, sigo la fiesta! ¡No me quiero dar la fiesta! ¡Fierta y fiesta! ¡Si no me va a coger la llamada! Si no me la toje la llamada Vas a una secada Y tengo duro verte ¿Dónde es que te escondes? ¿Dónde es que te metes? Te metes en la calle No sé cuántas veces Y tú contestadoras Repite insolente De tus sueños las calles Desesperadamente Pero nadie sabe dónde ¿Dónde es que te metes? ¡Ayuda! Dime dónde Con que tanta Que me llamo y no responde ¿Qué tú has hecho Con mi vida Dime Que te llamo y no responde Dime dónde Dime dónde Y no dudan, dime dónde, quién te entrega Dime si es que no te enteras, no te sufro Al no tenerte Pídame Te puedo por verte Si no te vas a coger la llamada Te puedo pedir saludar A ti te vas Adquires Puedes 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 Y me voy a dar Y me voy a dar